¡Suscríbete al canal! Es Navidad. Estamos en el Bosque de las Ardenas, en Bélgica. Hace un frío que te hiela las entrañas. Va a ser un combate de mil demonios. El perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Hazel. Quería volver a casa como un héroe. Pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. ¡Feliz Navidad, Turner! Y Turner. Wilson ha nombrado cabo a este granjero. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de capullo que siempre a hielo. No es momento para esto. ¡Por Turner! ¡Por Turner! ¡Maldacido con suerte! Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome. Pasadlo bien esta noche, porque mañana, cuando llegue el convoy, estaréis en el frente defendiéndolo. ¡Y Turner no estará ahí para defenderlo! ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener. Vamos. Dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. Seis años he servido con ese hombre. ¡Seis! ¡Feliz Navidad, cojoder! El convoy pasará por aquí, y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring. Solamente tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. ¡Qué botas, empollón! Parecen nuevas. Sí. Se las quitó a un suplente. El pobre murió congelado. Sí, Pearson. No, era tanta caña con los suministros. No tendría que robar. No pasó nada. Al de reemplazo no le iban a servir. ¿Y el granjero que conocía? Si lo ves, dale un saludo. Menuda Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí, sí. ¿Por qué iba a querer acoblucarme junto a una hoguera con mi chica? ¿Cuándo puedo pelarme el culo de frío con vosotros? Mierda, el enemigo. ¡A hielo! ¡Vuelva al arma! Sí, sargento. Sargento. ¿Sobran mantas o abrigos? Sí. Así estás bien. Atacaron el búnker del este. Coge munición y llévasela. Si me llevo esa munición, el hielo no tendrá. Bien. No podemos malgastar ni una bala. Venga, dime que ya comenzamos. ¡Perfecto, por fin comenzamos! Madre mía, me está aguantando las ganas aquí. Ay, ahí está en silencio, guardando. Bien. El caso, sí, es Ardenas. No, Ardenas. Y aún nos lo preguntan, en plan... Alben, ¿qué pata las pegó al diccionario? Pues sí, un poco, pobrecito. Está ahí en el suelo retorciéndose. Y, en el momento, tenemos que ir a quién, a quién, a mis objetivos. ¡Ay, vale! ¡Ule, cómo es que se va así, tío! ¡Qué chuguele! ¡Oh! Mi objetivo es una metalladora, déjate de tonterías. Déjame la metalladora, déjame la metalladora. En fin, da igual. Vamos a ver el objetivo, venga, va. A correr 100 metros, casi. Bien, el caso, sí. Se ve que aquí hay itemita con Peersor, con Turner, madre mía, y que se conocían bien, ¿eh? En fin, cositas que tiene. A ver, ¿es aquí? No, más adelante, joder, más adelante, aquí. Misión de hacer footing, tío. A ver, venga. Munición, compañero. ¿Tú? ¡Uy, la hostia! ¡Qué bueno! Pensaba que hacían coñado el árbol. ¡Chocolate, calcetines secos! ¡Cartofen en la colina, a las 12! ¡Os traigo cartofens! ¡Pam! ¡Oh, en toda la boca! ¡Pum! ¡Uy, otro en toda la boca! ¡Y pum! ¡Mierda! ¡La cagué! Da igual, aquí ya está, en toda la boca. Otro, espera, ¿y el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ay! ¡Pum! ¿Dónde hay más? Tiene que venir más, tío. No puede ser esto tan aburrido. Pero... ¿Y esta bayoneta aquí clavada? En fin, da igual. ¡Hay otro más! ¡Uy, me... ¡Uy! ¿Qué se me caquea? ¡Asoma, asoma, asoma! ¡Me la asoma! ¡Pum! ¡Ay, qué cagada! Ahí está, por el culete. ¿Cómo estás pasando por encima del 88? ¡Buena! ¡A correr! ¡Por fin hago un tiro! O sea, ya podría ser un poco un coñazo, si no esto, ¿eh? Espera, este se ha liado, ¿no? Sí, vale, vale. Y ahí corre alguien. ¿Están corriendo todos? ¿Qué está pasando aquí? Vale, vamos a Pearson. ¡Corre! ¡Corre! Es alguna resaca del copón fijo. Venga, a ver. Sí, da un poco más de sprint. ¿Está aquí Pearson? ¡Cabo! Tengo una sorpresa. ¿Qué? Este es Hawar. Este es Hawar. Encantado de estar aquí. Lo siento. No esperaba. ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? Hawar es de la compañía que capturó el resto. No sabía que podían luchar. Ah, sí. Y nos dejan morir. Bueno. Cuando pase este convoy, desatarán el infierno. ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva. Deberíamos pedir apoyo aéreo. Anda. Daniel se acaba de recordar que es cabo. La radio ya funciona. No esperaría ayuda. Nuestros pilotos están ocupados. Bien. Bien. Han dicho coger lo que queráis. Dame bajocas. Dame bajocas. No me atropéis. Dame bajocas. ¡Uh! Ah, no, soy un mortero. Por un momento he pensado. Madre mía, me ha marido. Damn, damn, damn. ¡No! ¿Me puedo llevar a uno? ¡Oh! Queda aquí. Algo para llevar. Algo para llevar. Algo para llevar. Bueno, un momento. El jugo le hace un... Empieza a caer en piernas. Mierda, mierda. Sí, sí, sí. Capi. Mierda piernas. ¡Corre, papu! ¡Uy, uy! Ponte el casco. Ponte el casco. Venga. ¿Me levanto? ¿Qué pasa? ¡Uy, vale, vale! ¡Ustia! ¡Uy! Un momento. ¿Me ha caído una bomba ahora? Vengo. Sí, ya. Creo que se acabó. ¿Estás bien? Joder, lo que no oye es nada, tío. A ver, ¿dónde andan? Me encontremos, Pearson. Oigo tiros por ahí. ¿Dónde andan? Sí, Pearson. De cara a ellos está, Pearson. ¿Tengo que volver para atrás? ¿En serio? Venga. Tanques, cortan nuestras líneas. Hay una radio en el puesto de mando. Si me cubrís, la haré funcionar. El enemigo controla esa zona. Ahora eres cabo. Empieza a actuar como tal. No esperará que salgamos ahí fuera con Eres de Queens. Nada nuevo. Si tú lo dices... ¡Ey! Era suboficial. Dejé mis galones para venir. ¡Hay que moverse! ¡Vamos! Tú delante. Estás en toda la boca. Pues venga, a correr. A ver, por donde? Izquierda, derecha. ¡Uy! ¡Pf! ¡Mire, mire, mire! ¡Pu! ¡Chocame ahí! ¿Qué hay más? ¡Pu! ¡Pu! ¿Otro, otro? Madre mía, ese multi fue tan fácil. ¡Uu! ¡Espera, espera! Toma la cajita. ¿Alguno más? ¡Ahí sí, otro! ¡Ay, qué me escarga! ¡Qué me escarga! ¡Eh! ¡Pum! ¡Ah, va! ¡Ahí otro! ¡Ya está! ¡Ah, no, no! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Vamos en toda la cabeza! Venga, a ver. Recarga, recarga. ¡Eh! ¿Tú qué haces aquí? Tú cállate aquí, pitrafilla. Asoma la cabeza. Asoma la cabeza y ve lo que te hago con ella. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Ha sido colateral? Ni idea. No sé, pero se la ha llevado. ¡Eh! ¡Ya para allá! ¿Quién hay aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda, surprise! ¡Toma! ¡Para el suelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma para el suelo! ¡Eh! 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 ¡Un cartofen! ¡Otro cartofen! ¡Madre de mi niña! ¡Están que lo regalan, eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Este mía! ¡Pum! ¡Para mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Línea de árbol! ¡Puma! ¡Se lo llevo! ¡Ya todo eso! ¿Qué estoy haciendo de aquí? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y yo! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ok! 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 ¡Toma este! ¡Toma esto! ¡Eh! ¿Cómo que? ¡Sin marker! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se llevan balas, tío! ¡Me cargo más rápido, tío! ¡Es más lento! ¡Haz eso para aquí! ¡Toma la pelotilla! ¡Para mí eso cuenta como que he hecho, chaval! ¡O sea! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Uy! ¡Mierda! 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 ¡Coño! ¡Que está aquí! ¡Que está! ¡Faceball! No me había enterado que lo teníamos al lado Yo con botiquines y sin cargos ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, recarga, recarga! ¡Toma, salgo! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Ya no está! ¡Eh! ¡Toma! En la rodilla Y ahora en la boca Y no En las pelotillas Eso nunca falla ¿Y ese? ¡Aguanta la inspección! ¡Ahí, ahí! ¡Pam! ¡No! ¡Pues ahora, tío! Es que no, no puede ser eso, eh ¡Ven aquí! ¡Lo que no hay! ¡Ahí lo que no hay! ¡Venga! ¡Siguiente, siguiente! ¡Uy! ¡Que estás ahí abajo! ¡Pequeño campero! ¡Toma! ¡Uno ahí! ¡Dónde estás! ¡Y yo! ¡Súame la cabeza! ¡Súame la cabeza! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Que está! ¡Ay! ¡Que está! ¡Que está! ¡Ya no está! ¡Y aquí! ¡Mierda! 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 ¡Pam! ¡Sóla a pij! ¿Y esto por ahí? ¿Esto está aquí? ¡Eh! ¡Pía! ¡Ya está! ¡Mierda! 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 ¿Por qué no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Es para pegar... Oh, sí, ya dice que van a combartear... Muy bien, disparo a un muerto ¡Lolaso! ¡Lolaso! ¡Espera! ¡Hay ecolateral! No, 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 no. ¿Dónde me vienen, tío? Que vienen por todos lados. Botiquín, ¿qué me he hecho? Botiquín, ¿qué me he hecho? Necesito el botiquín. ¿Dónde me vienes? Ahí está, ahí uno. No veo el otro. Ahí, aquí está. Me toqué bien. Dos balitas de nada. Dos balitas de nada. ¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, un momento! ¡Roberto Joe! ¡Roberto Joe! ¡Aquí Dagwood Y5 solicitando apoyo aéreo! ¡Cambio! Recibido, Dagwood Y5. Apoyo de bombarderos pesados solicitado. Tiempo estimado desconocido. Cambio. 509, aquí el mando. Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo. Retire a su pelotón cuando llegue al destino. Recibido al mando. Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo. ¿Y qué? Cambio de rumbo completado. Estamos a 3 minutos del destino. Despejemos el camino a los pesados. Vamos a por el fuego antiaéreo. Maniobra evasiva para editar la hostia aérea. No, no. Vamos para ascender. Pero para arriba. Madre mía. Vale. Ok. Ahí zoom. A ver. Ok, ok. Pero entonces, ¿qué hago? No. Eh... Sí, sí. Me ha leído la mente. Bien invertirlos. Joder, qué bien me ha ido. Vale, aquí. No, no. Pero asciende, asciende. Joder, asciende le cuesta un uo. Pero bajar, baja cagando leches, eh. Acerquémonos al centro del grupo de vuelo. Acelera, acelera, acelera. Me voy a estrellar. Me voy a estrellar. Me voy a estrellar. Es para vos estrellar. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Parece que ni queriendo me estrelló, tío. Venga, aquí ya voy en cabeza. Voy en cabeza. Voy en cabeza. Me voy a estrellar. Venga, venga, ahí. De una manera, tío. Si voy más despacio, ¿qué? Ok. Eh, ok. Giros más cerrados, perfecto. El enemigo a las dos, en lo alto. Los veo, los veo. Protegamos a los compaderos. Proced formación. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Pero, ¿quién es muy bien? Tengo un derecho, tío. Ah, ok, 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 ok. Ahora lo he mejorado. Ven aquí, ven aquí. Que me voy a meter. Plomo, plomo pa'l pelo. Plomo, plomo pa'l pelo. Plomo, plomo pa'l pelo. Ok, ok. Un momento. Eh. Eh. Aquí, tío. Más fera. Las batallas aéreas, eh. Está. Corre, corre, corre. A ver. Pues sí que me ha golpeado con un compañero. ¡Ey, ya! Cuidado de un arma en un avión. Cuidado de dos aviones. Vale, callo. A ver, ¿dónde están los enemigos? No, no, no. Asciende. Asciende que me la pego. Asciende que me la pego, tío. Me he perdido un pedazo de la cola. Hemos sufrido daños. Todos nuestros enemigos. A ver, dispara, dispara, dale. Hemos perdido otro. Ahí está bien. ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! Ah, vale, ok, por eso ya. Ya soquean dos cartófens. A ver. A ver. Me calienta y me calienta la vara bien. Ah, no. Si salía ok. No me manches, en serio. Vengo los también el nodo, oye. Suerte que no es un piloto, tío. Y si no... Ya la... ¡Oh, la empresa! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Fuego antiaéreo! ¡El botón izquierdo no funciona! Joder, el tuyo o el mío, el chaval. Espero que no hayan formido, tío. Si estoy derribando más aliados, tío. ¿Qué sé? Ha colado. Madre mía. A ver, a ver. ¿Cuántos aliados me quedan por aquí? Distinto, vale, que descendemos porque los van a comer antiaéreo. O cae. Ahora la altitud. Pero a ver, a ver, aclárate. O subo o bajo. Ya está vacilando, tío. A mí este. Vale, o sea, ¿qué hago? Subo, bajo, bajo, subo. ¿Cómo que regresa a misión? ¿A dónde? O sea, que se va a vacilar. Uf. Uf. Vale. Ahí están. Ok. 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 ¿Qué carallo estás, pequeño? ¿Se vio al lado? Sí. Ah, coño, no veía. Yo tenía que al lado. Hay un podemos ver. Toma, coño, ¡eh! No me lo ven aquí. La cancha de algún golpe me parece. Ahí, 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 ahí. Ahí bajó. ¡Hemos perdido un combatero! ¡Pero dónde vas! ¿Dónde vas tanto Nashi? Aquí hay mucho Nashi, tío. Ven aquí, Nashi. Ven aquí, Nashi. Deja que van las balas. La bala. Vete, ya. Ahí, ya me ha perdido Nashi. ¡Pum! A ver, a ver. Una macho, en serio. Parece que... Es más fácil, otra vez con tu precio. Es una fuquilla. A ver, a ver. Es más fácil, otra vez con tu precio. Es una fombrilla. ¡Quieto! ¿Ven pa' cara? Voy a chingir... A ver, me está vacilando, tío, este, 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 en serio, ¿qué? Vale, o sea, que la fondilla no deba por... Ya, pesado, fíjate que me estoy yo, fíjate que me estoy yo, fíjate que me estoy yo. Ok, para allá. No, no, joder, macho, a ver. Los dos lo son, ¿no? Y ya que los dos son. A ver si me calienta ahora la metralladora, a ver si me calienta ahora la metralladora a los cojones. Dos cantorfitos más, dos cantorfitos más. Y no, no cuenta el gol. ¡Inquierda, izquierda! ¡Hazlo cerrado! ¿Lo quieres? ¡Ah! ¡Sal de ahí, pues! ¡Lo tienes encima! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde? Vale, sí. Viene aquí, tío. A ver. ¿Por qué no te estrella solía, tío? Que ya... A ver, venga. Dime que uno más... Exacto, ¿de qué lado estoy poniendo? Ya tengo idea, tío. Yo voy a disparar lo que pillo, ya está. Creo que se acaba ya la misión, tío. Voy aquí, ya estoy acá. ¿Qué viste yo? Dejad un poco despacio a esos pesados. Dejad de charlar, informado junto a mí. Ok, sigo al pavo. Aquí, 509. Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo. Recibido, 509. Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada. Cambio. Un susto que se ha acabado. Robert Joe, Robert Joe. Aquí, Duckwood White 5. Nos están superando. ¿Dónde narices está ese apoyo aéreo? Resista, Duckwood White 5. Apoyo 80 kilómetros. Cambio. ¿Pero dame una snipa? Espera. ¿O tenemos que pillarnos corriendo? Ok, pero a mí porque no es una snipa. Espera, echando un botiquín. Corre, corre. Oh, 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 oh. ¿Este es el enemigo? Oh, sí, papu. Ese es el enemigo, ese es el enemigo, papu. Aquí viene, pupu. Vamos, vamos. Oh, no. Ven aquí, ven aquí. Ahí te pillo. Ahí te pillo. Ahí te pillo. Chocopi. Aquí, anda tú. Venga, venga, más, más. Mamía, baja regalada. Baja regalada. Están de oferta. Están de oferta. Eh, tengo la ici. Se pagan las ofertas. Eh, eso va a ser. Eso es de mal. ¡Mierda, me quedo sin munición en serio! ¡Mierda! 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 ¡Damn, tío! Eso no es clave, tío, que dan mis munición. ¡Dame! 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 ¡Dame el bono de vera! ¿Donde están? Alucinando y lo siguiente. ¿Dónde está el otro? ¡Dale, botiquín! ¡Dale, botiquín! ¡Papu! ¿Por qué no me las marcas? ¡Mierda! ¡Márcame, hombre! ¡Algo tienes que hacer! ¡Ahora! ¡Tiene que morirte! ¡Se muere! ¡Tiene que morirte! ¡Carga! ¡Voy a pillar! ¡Voy a pillar! ¡Voy a pillar! ¡Lo que no está escrito! ¡He pillado! ¡Madre mía! ¡Ya está muerto! ¡Me deslizo! ¡Márcalos! 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 ¡Mar... ¡Marques! ¿Qué haces? ¡Márcalos! 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 ¡Que no me dejan! ¡En el límite! ¡Que las hagan! ¡Ah, no! ¡Que aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué tanque! ¡Los cojones! ¡Disculpa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sopapo! ¡Me ha dado! ¡Vaya! ¡Pedazo de sopapo! ¡Me he llevado ahí! Tengo que ir ya, tío. A ver. Ese también. Es que hay un sniper en mi chava. A ver, ese de ahí. ¿Ese lo es? No lo sé. Te llevas la chava. Joder, ahora mata este. Ahora mata bien. A ver. Márcalos. Márcalos. Es ese un tirito de... La madre que te... Te voy a meter yo aquí. Te voy a meter. ¿Dónde estás? La madre que te... Que mata, que mata, que mata. Las ansias de ir a por ellos. Las ansias de ir a por ellos. Ah, muy bien. Tenía la misión ya hecha. Esta parte ya era la cara. Por haber... Anda tú. Corre. Corre. Ay, ya no corre. Pobre. ¿Tú qué tienes? ¿No viste un botiquín? Ah, no. Vamos a echarle la manita. Te vas a poner bien. ¿Cuándo te llevo, tío? Ah, vale. Tengo que llevarle allí. Ok, ya. Cubierto. Es el campeón. Tú piensas que te vas a poner así. Claro que se me mea. ¡Que aguanta, amigo! Venga. ¿Ah, sí? Tendré la máquina. Espera, ya está bien. O sea, dice que después de... Jolín, tío. Le pegaron a un tío y ya está... Ya está sanote, eh. O sea, ese tío no se quiere salir, ¿no? Pero... Madre mía. Que me digan que... No sé, porque... ¡Eh! Hay la madre, hay la madre, hay la madre. ¿Munición no hay nadie que me dé munición? El tipo tiquín, chaval. Aquí... ¿No me dan cuarteos o no? Vale, vale, vale. No salgo. Si me matan. Ok. ¿Esta tiene munición? ¡Oh, sí, papu, tiene munición! Uh! Venga pa' acá, venga pa' acá. Venga, pa' acá. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Chapita, chapita. Venga, vámonos. Quien da más, quien da más. Uda más. Venga, ahí. Sí. Ahí, ahí, venga. Ahí, otro más. Siguiente. No se me atrapan ahí. Por la gente. Venga, otro más. Otro más. Aquí, aquí está. Aquí, hombre. Bicho. Bueno, yo no dispare. Un luchetero. Dispar con el humo. Para la gente. que se va al humo, ahora se que voy a pillar, ahora se que voy a pillar, si que voy a pillar uno en toda la boca, en toda la boca que sigo vivo voy a echarle un botiquín chaval que se lo estoy echando para marcar el objetivo a ver vamos que vuelve, tengo que disparle ya esta mierda, botiquín 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 no me vas, eh claro, no es botiquín, gracias ay mía, es que me lleven botiquín o sea, que bueno, por favor y ya está a ver, si no pues ahí como carajo me voy tirando así en serio, así es muy bien voy a dar pues va vale, ya estamos en munición a ver alguien me da joder tío no es alto no es alto es un munición ni nada, eh potiquín, 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 potiquín venga, algo de munición tío hay que que quiera algo vale, me involucaran conmigo ahora no es todo que nada tío es que hay que ser muy guisomado esta toma ya la está eh, 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 eh me vacila le va al cuño lo dispara ese cacho animal ah, espera, y ese otro pulvo ha hecho colateral hay que ir a ver hay que ir a ver hay lo que es que se ha liao no se ha liao ah, mierda, que es que se ha liao perdón ya joder, tenía esto hecho venga, venga, venga en la posición demasiado tarde no, no, no creo que hay que... ahí oh no, no, con dos ah, me la es unte me la yu ah, sí me gusta ah, sí me gusta dame algo más Daniels, aún funciona la radio? afirmativo que bombardeen esos tanques permane el limite Donde diga, los cartófeles están expuestos. Demasiado percalo. Robert. Necesitamos el apoyo a Aereon 9. Corte. Además, ¿cuáles son? 913820. 913820. ¡Vamos! ¡A el gobierno! Este pavo, yo creo que saca matricula en mates sin geografía. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Como gamba el cabrón. ¡Míralo! ¡Ulo, ulo, ulo! Deja de matarme. Madre mía, madre mía. Llega para adentro, eso. Llega para adentro. Llega para adentro. Eso de esta pistola es la caña, ¿sabes? No, no. ¡Aquí, ok! ¡Pum, pum! Me llevo la cara. Ah, no, ok. Menos mal. A ver, ¿qué pasa aquí? No, no es bien. Te lo diré cuando no me pide el oído. No siento la mano. La tienes. Ah, vale. Una pregunta, cabo. ¿Cuánto hace que Pearson perdió la chaveta? Eso solo lo saben. Es venen y me veré allá. No está. Tenemos suerte de seguir vivos. Por ahora. Daniels, que procesen a esos cartufes. Sí, está bien. He visto esa mirada antes. Justo antes de Kasserine. Estamos solos. ¿Puedo hacer algo? Ah, me os puedo millar. Y me lo corta. Y me lo corta. Aunque Pearson hizo lo imposible por matarnos, conseguimos defender el convoy. Frenamos en seco el ataque del enemigo. Turner estaría orgulloso. Madre mía. Vaya burrada de partidas. Eso sí. Y aún no para disparos. Tenía que hacer otras cosas y yo me liaba a tiros. No podía evitarlo. Me da una sniper y yo... Ya aprovecho. Ya aprovecho el momento. Pero bueno. Cuanto menos ha sido otra de esas partidas frenéticas con un poco más de ida de olla de Pearson que cada vez está desvariando más y más. Y de repente se convertirá en Jekyll o Mr. Hyde. Yo qué sé qué carajos. Pero bueno, chicos. Mientras tanto, salimos vivos. Como siempre, os ha gustado. Os ha encantado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.